Perron, mira, suavecito Netamente faltaba juego Hay movimiento ahí Ahí como tocando clitoria Tocando clitoria, tocando clitoria, tocando clitoria Así, mira De hecho no estoy haciendo tanta fuerza, mira Acá, lo mismo Tocando clitoria Potenciómetro Eso está bien, espérate Te voy a sacar la luz Ya, ahí está Vaya Ese está como medio hueado Ya Y Estas hueadas, si o si están tan malos hueados Ese está malo Que viene siendo el que uso normalmente yo Ese culiado Ese de acá igual, pero Si los dejamos pegados arriba en el programa ¿Se quedará el culiado? ¿O se va a correr igual hueado? No sé hueado No sé hueado No sé hueado Ya Y ese rojo El rojo también está hueando, mira Ese culiado rojo No, ahí está hueando, viste El último está como Como casi bueno El rojo está hueando Habría que dejar el Ese manualmente funcionará No, porque quede el fantasma abajo Algo Algo y algo Porque estoy cachando que estas condiciones no son iguales a los que tengo yo guardados De hecho tengo varios aquí, mira Tengo varios guatones grandes Que no sé si serán iguales a los que tiene ahí Si tenéis como buscarlos por internet no cacho Tengo esos Como lo he puesto en nuevo Y estos también Pero estos eran de los SB3 parece Ya de estos grandes tengo como tres Tengo tres grandotes Pero no sé En qué modelo son los que están aquí Poco ¡Vamos a tocar!